Por un lado, al Gobierno de Navarra, junto con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, nos hemos comprometido a impulsar conjuntamente la creación del Centro Nacional de Industrialización y Robotización de la Construcción que tendrá su sede en nuestra comunidad. Este centro, del que ya veníamos trabajando y era un proyecto desde el inicio de la legislatura, es un centro de formación e investigación en la construcción industrializada novedoso, que no tiene precedentes en el sector y que será, sin duda, un referente. Otro tema ha sido la firma que acabamos de hacer, la ministra y yo, que acabamos de formalizar el convenio entre el Gobierno de Navarra y ENAIRE para fomentar la I más de Masí en el ámbito aeroespacial, cuestión que depende también del otro vicepresidente, de Javier Ramírez, y también de la Dirección General de Interior. Las dos partes vamos a trabajar en la modernización y la mejora de eficiencia en los servicios de navegación aérea que contribuyan al desarrollo tecnológico que posicione a Navarra y a España también, a la cabeza de Europa, en la prestación de servicios aeronáuticos. Como ven, existe un compromiso cierto de ambos gobiernos para salvar los escollos y concretar el corredor atlántico europeo en Navarra, con un notable impulso del actual Gobierno de España que se verá reforzado, insisto, con los fondos de recuperación. También compartimos otros temas que hemos tenido también, presidenta, la ocasión de tratar, como es el caso de la conversión de la carretera convencional N-121 a una de configuración 2 más 1 para lo que hemos aportado ya 10 millones y tenemos también presupuestados otros 15 millones para este año. Una actuación que sin duda posiciona a Navarra como referente en la implementación de soluciones varias, sostenibles ambiental y socialmente, y que cuentan con todo nuestro apoyo.